A todos los medios de comunicación que se están conectando con nosotros en este momento, quiero darles la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que dará inicio dentro de un minutito más. Estoy esperando a que todos tengamos la mejor conexión para ya dar inicio a esta rueda de prensa. Como ustedes pueden ver, ya tengo aquí a nuestros invitados especiales, a nuestros invitados estelares que nos están esperando para que damos inicio a esta rueda de prensa. Denme un minutito más en lo que se conectan todos los medios y comenzamos. Perfecto. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Les agradezco mucho su presencia y la colaboración que tienen cada uno de ustedes con nosotros para que este tipo de rueda de prensa se hagan posible el día de hoy. Ya como ustedes pueden ver, tengo a tres invitados súper especiales. Tengo a dos de los integrantes de Mosedades y por supuesto al maestro Rafael Basur Tolara que nos acompaña el día de hoy. Es un honor para mí tenernos aquí a los tres y que nos compartan la información clara y precisa sobre esta próxima presentación el 18 de junio a las nueve horas de Hora de México celebrando Cantando a Manzanero, nada más y nada menos Mosedades con Rafael Basur Tolara. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenida Rosa, bienvenida José Miguel, bienvenido Rafael. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola, muy buen día. ¿Qué tal? Bien, bien, por aquí muy bien. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a cada uno por estar aquí con nosotros el día de hoy. Rosa, muchísimas gracias José Miguel, Rafael. ¿Nos pudieran platicar, por favor, cómo va a estar el show que van a presentar a través de la plataforma de E-Ticket Live el próximo 18 de junio con aquí nuestro invitado estrella, el señor Rafael Basur Tolara? Claro que sí. Es un placer para nosotros porque fue la primera gira de un artista americano a España después de la pandemia y ese fue el maestro Rafael Basur Tolara, la última voz de los panchos. Y fue nada más y nada menos que para celebrar desde Madrid nuestro canto al maestro Armando Manzanero. Y fue un concierto tan especial que no queríamos que se lo perdieran todos nuestros hermanos de México y de todo el continente americano. Perfecto. Señor Rafael, usted nos puede platicar un poquito de cómo se siente. Sabemos que esta es una de sus primeras transmisiones a nivel streaming con este gran grupo que es Mosedade. ¿Nos pudiera platicar, por favor, cuál es su emoción sobre esta próxima presentación? Realmente para mí es maravilloso y estoy muy emocionado también de estar contento de actuar con un grupo tan maravilloso como es Mosedades. Y la verdad que la presentación del 18 va a ser para todo el mundo a las nueve horas. Es una presentación que hicimos pues para ustedes, para que disfruten también de las canciones de mi querido, de nuestro querido Armando Manzanero. Es realmente un homenaje que habíamos pensado para recordar la memoria del gran Armando Manzanero. Excelente. Y nuestra querida Rosa, que ya nos ha acompañado también aquí con nosotros en varias ocasiones sobre estas ruedas de prensa a través de Zoom, ¿nos pudieras platicar cómo te sientes el día de hoy? Pues muy bien, la verdad que estoy muy bien. Muy contenta de estar hablando con todos vosotros y sobre todo pues para anunciaros ese concierto en el que, bueno, el señor Rafael Basurto, la primera voz de los Panchos, pues va a hacer un recorrido por todos sus temas más emblemáticos y Mosedades también por los nuestros. Y además de eso vamos a hacer unos temas de nuestro gran amigo y gran compositor Armando Manzanero. Excelente. Pues si ustedes me lo autorizan y aquí a mis queridos medios de comunicación los invito a que por favor en la parte inferior de su pantalla nos ayuden con sus preguntas para que podamos hacérselas llegar aquí a nuestro querido talento. Ya tengo las dos primeras. A ver quién me gusta ayudar a contestarlas. Es del medio Online Música y Espectáculos, Ileana Salmán. Nos preguntan, ¿qué canción del maestro Manzanero es de sus favoritas para interpretar? ¿Quién me ayuda con esta pregunta? Pues es muy complicado porque, por ejemplo, el maestro Rafael Basurto tiene el privilegio de que el maestro Manzanero le haya producido un disco en solitario. Nosotros tuvimos la fortuna de cantar una canción y grabarla con él que se llama Todavía y que también el maestro Rafael Basurto en un tridueto hicimos junto al maestro Manzanero. Entonces es muy complicado elegir una canción del maestro, pero yo creo que esto es como cuando te dicen que elijas a uno de tus hijos. Pues para nosotros todos. Perfecto. Rosa, ¿querías comentar algo? No, lo mismo que ha comentado mi compañero, que es muy difícil, muy difícil elegir un tema del maestro porque la verdad son todos maravillosos y afortunadamente nos dejó un gran legado que pienso que nos toca y nos corresponde a nosotros pues seguir divulgándolo, que no se pierda porque son canciones maravillosas que creo que es muy difícil, muy difícil volver a componer ese tipo de temas. Yo creo que fue uno de los compositores de esta última época más románticos, más dulces, porque yo creo que sus sentimientos los imprimían en sus canciones y eso es hermoso. Y en las voces de Mocedades salió precioso, a mí me encantó y sobre todo cuando me invitó a Mocedades a hacer ese tema tan bonito del maestro Armando Manzanero, de nuestro amigo, compañero, hermana. La verdad que para mí resultó maravilloso. Perfecto. Nos están preguntando si ya están listos para venir a México. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué estamos deseando? Ya, ya. De inmediato. Ya, de inmediato. Ya, ya. Necesitamos ya. Nos urge. Nos urge México. A nosotros nos pasa lo que a la canción de Los Panchos, la canción éxito de nuestro querido hermano Rafael Basurto, que si México nos dice ven, nosotros lo dejamos todo. Excelente. Nos pregunta Beto Bermúdez, después de estos conciertos virtuales que han realizado, ¿cómo se presenta Mocedades, más convencido, con mayor alcance y qué les deja de enseñanza esta experiencia? Gracias. Desde Puebla les preguntan. Bueno, pues un saludo a todos nuestros queridos y entrañables hermanos poblanos y decirles que todas estas conciertos en streaming, estas retransmisiones y sobre todo este show tan especial que tuvimos la fortuna de grabar en Madrid, pues nos deja la enseñanza de que la vida sin la música no es nada y que sin música esta vida, pues es muy aburrida, pero sobre todo muy triste. Y que con todos estos momentos difíciles que hemos pasado y que ya parece que están empezando a remitir, pues decirles que en cuanto se pueda iremos a México, haremos giras juntos, el maestro Basúrtolo, Mocedades, y sobre todo les llevaremos a México, que tanto nos quiere y tanto les queremos, pues cosas nuevas, cosas de siempre y siempre el amor y el agradecimiento por tanto que nos han dado. Perfecto. ¿Alguien más que quiera contestar? Yo diría que sí, yo pienso que toda América es necesario, Miguel Indes de Argentina, toda América Latina está necesitando de las canciones, tanto de la última voz de los panchos como de Mocedades, o sea que va a ser una gira muy extensa, inclusive la costa oeste de Estados Unidos, estaremos presentes ahí, recordando canciones de Mocedades, enamorándolos cada día más, recordando las canciones de los panchos y yo llevando la voz, precisamente la última, primera voz que se quedó grabada en el corazón del mundo. Perfecto. La siguiente pregunta la realiza Jorge Huerta, director de espectáculos del periódico Enfoque. ¿Desde qué año conocieron al maestro Basurto y cómo fue la selección de los temas de Manzanero? ¿Desde qué lugar será la transmisión? Y si en esta ocasión también habrá público en vivo, preguntan desde la ciudad de Puebla. Sí, hay público en vivo, hemos escogido diferentes temas del maestro Manzanero, está hecho desde un teatro muy bonito de Madrid que se llama el Teatro La Latina y la verdad que pues como hemos compartido la vida musical a lo largo de diferentes periodos de los diferentes grupos, tanto Mocedades como los panchos, como el maestro Armando Manzanero, yo creo que hemos vibrado en una frecuencia que nos ha hecho tener que unirnos para recordar al maestro, pero sobre todo porque no podemos, y está mal que yo lo diga, pero no podemos dejar de brindar al mundo lo bonito que quedan la unión de estas dos mágicas voces, la de los panchos, la de Mocedades y ya con las mejores composiciones, que son las del maestro Armando Manzanero. Perfecto, ¿alguien más me gusta contestar o pasamos a la siguiente pregunta? A la siguiente pregunta y yo creo que la contestó Miguelito muy bien. Perfecto. Mario Yáñez de Yucca TV de la Ciudad de Mérida dice, ¿qué tan complicado ha sido para ustedes montar este espectáculo en tiempo de pandemia y a pocos meses de la partida del maestro habrá nuevos arreglos musicales para este show? Y nos pregunta cuál será la duración del show. ¿Quién me quiere ayudar? Sí, seguramente la duración del show es de una hora, quince minutos aproximadamente, no sé si más, Miguelito está por ahí. Sí, el show dura aproximadamente dos horas y la verdad que, bueno, como está en streaming, si quieren después seguimos cantando, aquí a distancia. Rafa desde Miami, nosotros desde España, pero sí, va a ser un concierto además muy entretenido porque van a poder disfrutar de Mocedades en solitario, de la música de los panchos en solitario, unidos con orquesta, solo con una guitarra cantando un bolero mágico del maestro Manzanero. La verdad que es un concierto muy entrañable. Perfecto. Nos pregunta Óscar Pérez de Agencia Access, ¿además de los éxitos de Armando Manzanero, ¿presentarán algún tema inédito que hayan compuesto después de su lamentable pérdida? A ver, Rosa. No, no, no. No vamos a presentar ningún tema inédito. Vamos a hacer, como he dicho antes y como ha dicho José Miguel, temas de Mocedades, temas del maestro Basurto, vamos a hacer temas nosotros de los panchos, él va a hacer temas de Mocedades, vamos a hacer todos juntos canciones de Armando Manzanero, pero no vamos a presentar ningún tema inédito. Sí, seguramente lo haremos en una grabación especial. Claro que sí, temas inéditos de Armandito Manzanero. Muy bien. Nos pregunta Natal Morales, dice desde Salta, Argentina, el medio Radio 10, es una idea maravillosa de hacer este homenaje a Armando Manzanero. Dentro del mundo de la música, ¿qué otro protagonista les gustaría rendir un homenaje? A todos, a todos. Claro. Hay muchísima gente maravillosa que se merecen homenajes y mucho más. Mira qué grandes compositores. Si nos quedamos en México, yo creo que tendríamos que tener cinco vidas para seguir haciendo homenajes a tantos compositores buenos. Si nos vamos a Argentina ya, pues desde Atahualpa, Yupanqui, hasta Horacio Guaraní, pasando por... Es que la verdad es que tenemos una fortuna, los latinos, los hispanos, los latinoamericanos, de tener una de las mayores riquezas en cuanto a compositores, en cuanto a folclore, en cuanto a música, en cuanto a repertorio, que con todos los respetos, los anglosajones no nos llegan ni nos van a llegar nunca. Perfecto. Gloria Hurtado, dice, le saluda Gloria Hurtado de Radio Juventud de Celaya. Un honor escucharles. Dice, ¿cuál es el mensaje que nos comparten en conjunto con los temas del Maestro Manzanero para este concierto streaming? Y la segunda pregunta es, ¿qué sorpresa, si nos pudieran adelantar, alguna sorpresa que vayan a tener en este streaming? Pues si las sorpresas no se pueden contar, porque entonces dejan esas sorpresas. Entonces, pues... ¿Cuál era la primera pregunta? Perdona, que ya se me ha ido la onda. No te preocupes. ¿Cuál es el mensaje que nos comparten en conjunto con los temas del Maestro Manzanero para este concierto streaming? El mensaje es todo lo que nos cuenta don Armando Manzanero, el Maestro Armando Manzanero, en sus canciones, ¿no? Al final son canciones de amor, son canciones de desamor, de encuentros, de desencuentros, pues como la vida misma. Y el mensaje es continuar hacia adelante, a pesar de los pesares, y llenos de música, de música tan bella como la que el confuso. Y lo más importante es que se enamoren más cada día. Es muy importante, sobre todo en estas circunstancias que nos ha puesto la vida, en estas pruebas, pero que tenemos que el mundo tiene que reponerse y volver otra vez a unirse de corazón con corazón, como dice mi canción. Perfecto. Perfecto. Maestro Rafael, nos pudiera compartir cuál es la expectativa que tiene a través de esta primera presentación que va a ser en streaming? La verdad que mi primera expectativa es de haberme, de llegar al corazón de todo nuestro público, de toda nuestra gente, del mundo, de Europa, de América Latina, y también la costa oeste, bueno, de todo el mundo, porque es muy importante, es muy importante sembrar en el corazón de nuestra gente, de nuestro público, ese romanticismo que han impreso todos los compositores y Armandito Manzanero, quienes estamos haciendo un homenaje, esa impresión que lleva su corazón para todos nuestros amigos y que nosotros les interpretamos para ustedes. Digo nosotros, Mocenades, y la última voz de los Panchos, que soy yo. Así es, maestro. ¿Nos pudieran compartir, por favor, cuál va a ser la producción, nos pregunta Radio Mexiquense, que van a tener en esta ocasión para el streaming? La producción, como os decíamos, va a ser en el teatro La Latina, de Madrid, vamos a estar acompañados por Rafael Basurto, por su trío habitual de requinto, guitarras, percusión, su pianista, nosotros también por nuestros músicos habituales, baterista, teclista, guitarra, bajo. Después vamos a tener momentos íntimos, como le decía, cantando solo a puras voces con una guitarra, y va a ser en ese maravilloso teatro y en esa maravillosa ciudad que siempre nos ha colmado de éxitos, tanto a los Panchos como a Mocenades, que es Madrid, querida mucho por todos los mexicanos, los argentinos, los colombianos, los ecuatorianos. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que nos quieran tanto por el mundo, y la verdad que ha sido en un sitio mágico porque los últimos conciertos que el maestro Manzanero dio, pues fueron allí en Madrid, uno de los últimos. Perfecto. Nos están preguntando cómo será la convivencia en esta ocasión con las personas, ¿habrá algún meet and greet o el concierto será totalmente en vivo? ¿Nos pudieran platicar? Bueno, pues el concierto, como bien les hemos dicho, ha sido una producción que hemos hecho hace unos días aquí en Madrid para poder ofrecer a toda nuestra gente. Y nos gustaría hacer un meet and greet, pero va a ser tan largo el meet and greet que tendríamos que contratar generadores para tener suficiente corriente para celulares, iPhones, iPads, para que aguanten todo y poderles darle besos a distancia y todas estas cosas. Excelente. Pues antes de finalizar esta bonita plática con todos los medios de comunicación que nos sintonizan en este momento, ¿nos podrían decir, por favor, dónde podemos adquirir los boletos, a través de qué plataforma para que todos los medios nos ayuden a compartir esta información? Rosa. Puz, es que yo no me lo sé de memoria. Y ticket, y ticket. Estoy, y ticket, eso, José Miguel lo sabe. Y en e-ticket, en e-ticket de México para el mundo, de México para el mundo van a poder disfrutar de ese maravilloso concierto y la verdad que el próximo 18 a las 9 de la noche para celebrar el Día del Padre es un gran regalo para que los papás puedan disfrutar junto a sus mamás, junto a sus amantes, junto a sus, junto a quien quiera de un concierto de música romántica tan necesario en estos tiempos tan duros. 9 de la noche hora de México, Miguelín. Exactamente. Antes de finalizar, nos queda una pregunta que realizó Antonio Castañeda y dice para Mosedades ¿qué los motivó a colaborar con Cristian Nodal? Bueno, eso, la verdad que eso, eso ya se sabrá. Cristian Nodal es un maravilloso joven, talentoso y muy seguido artista mexicano y la verdad que Cristian Nodal además es un es un inmenso seguidor seguido. He visto que su tema Dios Amor ha llegado a las mil, a los mil millones de reproducciones en YouTube. Entonces, ¿quién no va a querer colaborar con Cristian Nodal? Si encima canta bien, es mexicano y entonces, bueno, pues, quién sabe. Pues no, entonces no adelantemos estas sorpresas y les pido a cada uno o en conjunto como ustedes me quieran ayudar en mandar el saludo o la invitación a los medios que están en esta ocasión presentes para que ellos la hagan llegar en sus diversas plataformas digitales este mensaje a todas las personas y que acudan con este excelente regalo para el Día del Padre o si no, como ya lo decía José Miguel, para quien ustedes quieran que nos puedan acompañar en este próximo 18 de junio a las 9 horas hora del Centro de México en este concierto Mosedades cantando a manzanero con el señor el maestro Rafael Basurto la voz de los panchos ¿me ayudan por favor? ¿Cómo no? Con mucho gusto con muchísimo gusto pues que invitamos a todos a todos los amigos periodistas a todos los amigos a todo nuestro público en general de toda América Latina y del mundo a que nos acompañen porque realmente es muy interesante a mí me encantó me emocionó mucho hacer este streaming con Mosedades y además hacer un homenaje dentro de nuestro show al señor Armando Manzanero nuestro amigo muy querido y compañero de siempre que no se olviden los invitamos Rosy pues que no se lo pierdan porque además es la primera vez que hacemos un concierto vía streaming con Rafael Basurto y que es la mejor manera que tiene de celebrar pues bueno el día del amor de la amistad del papá de la mamá todos juntos todo revolucionado y todo junto que son canciones que vais a cantar con nosotros porque las conocéis y que os esperamos a todos ese día que no podéis faltar exactamente exactamente nos vamos a ver el próximo 18 y que va a ser la antesala de muchos shows que vienen de muchos shows que vamos a hacer juntos y sobre todo de poderles decir a la gente de América que a pesar de la pinche pandemia como dirían en México estamos vivos estamos más vigorosos que nunca y sobre todo con muchas ganas de cantar de reír de abrazar y de tener la mejor vibra para que las malas vibras los malos pájaros se vayan al mundo a volar absolutamente perdón y como va a ser a las nueve horas hora del centro de México pues yo creo que es una hora idónea para que se conecten con nosotros se pongan románticos abrazen escuchen escuchen y bueno lo que hagan después pues ya será su problema ya nos lo contarán pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes Rosa José Miguel Maestro Rafael gracias por estar aquí compartiendo esta información clara y precisa a todos los medios de comunicación les recuerdo que en un momento más les enviaré la grabación a través de correo electrónico y por favor es muy importante que recuerden a todos nuestros espectadores que los boletos están a través de la plataforma de eTicket Live a través de eTicket.mx pueden conseguir los boletos ya lo saben el próximo 18 de junio a las 21 horas se estará celebrando este gran concierto streaming Mosedades cantando a Manzanero con el maestro Rafael Basurto la voz de los Panchos muchísimas gracias a cada uno de ustedes que tenga un excelente día muchísimas gracias buenos días un fuerte abrazo un beso a todos gracias chao